¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta rica y muy fácil chocotorta, un clásico postre argentino con galletitas de chocolate, sin horno y muy rápido de preparar. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos a hacerlo. Voy a usar galletitas chocolinas, que son con las que se hace habitualmente la chocotorta, pero si no son de Argentina y no las consiguen pueden usar las que más les gusten, que no tengan relleno en lo posible y también que tengan un formato rectangular o cuadrado para que se adapten mejor al molde. También vamos a usar café, yo voy a usar instantáneo pero puede ser el que tengan, agua caliente para disolver el café y media copita de cognac o cualquier otro licor y si la chocotorta la van a consumir chicos chiquitos pueden reemplazar el café y el licor por leche chocolatada o almíbar. Para hacer la crema vamos a necesitar dulce de leche común y queso crema tipo filadelfia y para decorar voy a usar chocolate para taza semi amargo que lo voy a rayar y chocolate cobertura que lo vamos a hacer líquido para darle un lindo toque al postre. La chocotorta en este caso la voy a hacer en un molde de budín inglés y la voy a desmoldar por eso también voy a necesitar papel film para cubrir pero pueden usar el molde que tengan y desmoldarla o no. En la cajita de información están las cantidades que usé para este molde. Bueno y vamos a empezar haciendo la crema para eso ponemos el queso en un bowl con la ayuda de una cuchara o una espátula lo vamos a trabajar para que esté más manejable. Ya que tenemos el queso más blandito le vamos a incorporar el dulce de leche y vamos a mezclar hasta lograr una crema de color uniforme. Una vez lista la crema por acá les muestro el color que debe tomar vamos a tapar el bowl con un papel film y lo vamos a reservar en la heladera. Por otro lado vamos a recubrir el molde con papel film que sobresalga un poquito para que después nos resulte más fácil de desmoldar. Y seguimos con la preparación del café con el que vamos a mojar las galletitas para eso ponemos en una fuente el café, le vamos a agregar el agua a gusto un poquito más un poquito menos depende la intensidad que ustedes deseen y vamos a mezclar. Agregamos el licor, mezclamos y reservamos. Para el armado vamos a agregar en el fondo del molde unas cucharadas de crema y vamos a acomodar para que quede lo más nivelada posible. Vamos a mojar las galletitas en el café y las vamos a ir ubicando sobre la crema, una al lado de la otra formando unas hileras. En los espacios que no entre la galletita completa vamos a partirlas con la mano para adaptarlas y seguimos cubriendo. No se preocupen si las galletitas quedan irregulares porque en el resultado final eso no se nota. Vamos a volver a agregar una capa de crema sobre las galletitas que acomodamos y vamos a alisar igual que habíamos hecho anteriormente. Este procedimiento lo vamos a repetir las veces que sean necesarias hasta cubrir todo el alto del molde. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Yo el armado lo termine con una capa de galletitas porque como les decía lo voy a desmoldar y quiero que la base sea de galletitas para que quede un poco más sólido después para cortar. Una vez que terminamos de completar el molde vamos a cubrir el postre con el papel film que había sobrado haciendo un poquito de presión y lo vamos a llevar a la heladera como mínimo 4 horas. Transcurrido ese tiempo voy a retirar la torta del molde, ya queda con una buena consistencia así que es muy fácil y la voy a ubicar en la bandeja de presentación. Le retiramos todo el papel film y vamos a limpiar los bordes que pueden llegar a quedar sucios con una toallita de papel. Y seguimos con la decoración que es a gusto, yo la verdad que no soy muy bueno para eso pero se me ocurrió ponerle chocolate cobertura en los bordes para que caiga un poquito hacia los costados. Como el postre estaba muy frío el chocolate no baja tan rápido entonces me estoy ayudando con la misma manga donde tengo el chocolate fundido a completar el resto de los lados. seguimos por la parte de arriba, le estoy poniendo el chocolate rallado y con la crema que me sobró llene una manga y le hice una figurita por abajo. Por acá les muestro de qué manera para los que no son tan expertos como yo, lo que a mí me resulta es no subir la mano, mantenerla siempre abajo siguiendo la línea. Bueno, ahí arriba le hice la misma figura que abajo y le puse una especie de rosetones en las puntas y así quedó terminada. Como verán es muy fácil, rápida y si nunca la probaron les aseguro que queda riquísima. Por acá les comparto cómo queda por dentro, bien cremosa. Así que si les gustó este vídeo ojalá se animen a preparar la receta y me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau.